Dicen que me andan buscando, que me quieren agarrar Rueguen de adiós o encontrarme, porque les puede pesar Mi gente se reenloquece, cuando me ordeno matar Ya mucho tiempo fui pobre, mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero, las cosas están moldeadas Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana, el biche lleno del año Dos hombres en la cajuela, con un cuerno en cada mano De vigilancia a los carros, por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando, mientras tindan compradores En los Estados Unidos, ahí existen los mejores Compran cien tiros de polvo, como comprar unas flores Quiero mandar un saludo a todos y todos los presentes Amigos que están conmigo, y también a los ausentes Brindemos por las mujeres, las traigo siempre en mi mente De orgullo es ser Nayarita, lo digo donde yo quiero He estado de muchos años, que hoy se encuentran prisioneros Pero este gallo el más bravo, les canta en su gallinero Tengan cuidado señores, andan buscando la muerte El miedo no lo conozco, para eso no tuve suerte Soy cerca de Nayarit, tierra de puros valientes Chiris récord, viejón Chiris récord, viejón Chiris récord, viejón Te verás que me duele tu castigo Y me hace mucho daño tu abandono Te ensañas con dejarme en el olvido Me mata sin piedad tu desamor Sé que no conoces la cremencia Aunque me vires triste y derrotado Prefieres castigarme con tu ausencia Prefieres ver sangrar mi corazón Quisiera yo saber que hay en tu pecho Tal vez este corazón traes una piedra Por tanto humillación que ya me has hecho Se ve que no te importa mi dolor Tal vez fueron más grandes mis ofensas De aquel inmensa amor que me juraste No fueron nada más puras promesas Palabras que ya el viento se llevó No quieres perdonarme mis defectos No quieres perdonarme mis errores O buscas nada más puros pretextos Para poder dejarme sin tu amor Quisiera yo saber que hay en tu pecho Tal vez este corazón traes una piedra Por tanto humillación que ya me has hecho Por tanto humillación que ya me has hecho Se ve que no te importa mi dolor Tal vez fueron más grandes mis ofensas Y a aquel inmensa amor que me juraste No fueron nada más puras promesas Palabras que ya el viento se llevó No quieres perdonarme mis defectos No quieres perdonarme mis errores O buscas nada más puros pretextos Para poder dejarme sin tu amor Chiris Recuerdo El Chaparrito Parece que voy cruzando el puente De batamanos, con ruba, guay y hermoso Que se animizan sus paleras y su río Y los cantares y los pájaros hermosos A los estados unidos me despido De sus bellezas y sus artes tan preciosos Sus edificios, aeropuertos y otras cosas Y sus mujeres son las rosas más hermosas Adiós, 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 adiós Yo ya me voy pa' no volver Lo que más quince se quedó Por no saberme comprender ¡Juego, vale! ¡Juego, vale! ¡Juego, vale! De sus bellezas y sus artes tan preciosos Sus edificios, aeropuertos y otras cosas Y su mujer son las rosas más hermosas Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Yo ya me voy pa' no volver Lo que más quince se quedó Por no saberme comprender ¡Juego, vale! ¡Juego, vale! No soy agua ni pescado Simplemente he trabajado Con entusiasmo y valor Tengo un trabajo en pescado Y otros que no he terminado Yo no manejo para todos Como hoy en la vida es una El día ha sido ninguna Y así nací triunfador Pero el trabajo que tengo Cuanto nos va Yo ya vengo y Arturo Me llamo yo Me dicen el botas blancas Y mi nombre revelado En prensa y televisión Y si quieren ser mi amigo Mis manos las he tendido Para servirle señor Unos quieren verme muerto Otro verme prisionero Pero es muy grande mi Dios Tengo a niñeando cabrones Que no he tenido a niñear Sin hacer lo que ordeno yo Pero ay, 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 ay Que bonita es mi sierra Pero ay, ay, ay Que bonita es su riqueza Pero ay, ay, ay Orgulloso estoy de ella Mi trabajo no es correcto Y por nadie es aceptado Lo dice el gobernador Que las leyes han cambiado Que policías y soldados Han entrado en corrupción Pero el dinero que basa Todos esos grandes siete Se le debe a algún patrón Están estrenando carros Voy hacia esta casa nueva Sin decir de dónde salió Les quiero hacer una fiesta Que están todos invitados No se ocupa recepción Allá en los viejos corrales Entre arroyos y maizanes Donde inicié mi amor Con el chaca Sergio Vega Juanito el de los cachorros Para escuchar su acordeón Al pie del gran cerro viejo Al pie del gran cerro viejo Que bonita es su riqueza Pero ay, ay, ay Orgulloso estoy de ella Hasta que te perdí Conocí la ternura Conocí la paciencia Y también el amor Pero qué tarde fue Pero qué tarde fue Si tú ya te habías ido Ya no sirvió de nada Reconozco el error Si yo me quedé solo Sin ti Sin ti, sin mis amigos Sin ti, sin ti, sin ti Hasta ya no tener A llegar a mi casa Todo es un desgraciado Ella ya se había ido Y me dejó un papel Amor Amor Pedacito de mi alma Corazón de mi vida Mi razón de vivir Te fui Te fui Porque ya no volviste Cuando quedé sin llanto Para llorar por ti Amor Pero no te preocupes Ya no estoy en el mundo Y Dios vino por mí Temas clásicos Temas clásicos Hechicera Tú lo fuiste Me hechizaste el corazón Chaparrita de mi vida Prometes con traición Si se te apagó Si se te apagó el cigarro No lo vuelvas a encender El amor Que hayas tenido Vuelvele Por responder A huevo pariente En tu casa No me quieren Eso no pretendo yo Lo que quiero Lo que quiero Le voy a hacer Ya me voy Y a otro rumbo En busca De otro querer Me está fallando la vida Ya no puede levantarme Siento que me estoy hundiendo Sin querer Sin querer de qué agarrarme No sé que le debo Todo el mundo Que se empeña En castigarme Estoy enfermo De un dolor Que no se cura Y a la amargura Me llegó hasta el corazón De qué me sirve Que gozara Tu hermosura Si tu abandono Me ha llenado De dolor La suerte Me ha abandonado La suerte me ha abandonado Ya es demasiado Quejarme La voluntad La voluntad De la vida Más y más Me hace cobarde Me está matando Esta pena Pero tengo Que aguantarme Estoy enfermo De un dolor Que no se cura Y a la amargura Y a la amargura Me llegó hasta el corazón De qué me sirve Que gozara Tu hermosura Si tu abandono Me ha llenado De dolor La suerte Me ha abandonado Que al demasiado Quejarme La voluntad De la vida Más y más Me hace cobarde Me está matando Esta pena Pero tengo Que aguantarme Doce favoritos Doce favoritos Doce favoritos Si ya no te tengo Aquí Pa' qué me sirve La vida Si al cabo Ya te perdí Mejor quisiera Quisiera Morirme Y no es tan lejos De ti Pa' qué me sirve Pa' qué me sirve La vida Pa' qué la quiero Si estoy Sin ti Hoy Hoy que ya te he perdido Hoy que ya te he perdido Hoy que vivo Hoy que vivo Sin ti Me consume El hastío Yo ya no quiero Yo ya no quiero Vivir Pa' qué me sirve La vida Pa' qué me sirve Yo ya no quiero La vida Pa' qué me sirve 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 Porque el picante te ofrece, yo lo hago en mi bolcajete Mi cerrete es cabuto, porque quieren darme priso Me lo dijo un pajarito, que ahí va un recado en el pico Lo que quieren es la plaza, quieren acabar conmigo La sangre ya me está ahogando, nos guían las manos Defendemos la plaza, que tanto nos ha costado Vamos a calar los cuernos, que ante noche comerciamos Ay que bonitos palazos, que sirvaban en la sierra Los compañeros de vino, corrieron como gaceras Tanto le atiro en el blanco, muerto cayó en la vereda Además, morir peleando, y no vivir humillado Y no nos tengo el ejemplo, al defender su poblado Si supieras que su gente, toda se le ha malogrado Quedó con su cuerno a un lado, abrazándolo con fuerza Todos lo vieron peleando, como perro de cadena No como otros que corrieron, hoy viven en la vergüenza Curvo Chirricos, Oriente Tú, te sentiste paloma, y me fuiste a volar Y me dejaste solo, hoy, aquel nido de ayer Ya no está para ti, se ha acabado todo Tú, me reprochas ahora, de por qué no esperé Si es que tanto te quise No, no me vas a culpar, tú quedaste volver Cuando te fuiste ¿Por qué volviste ahora, corazón? Ahora que ya tengo nuevo amor Si no me queda nada para ti Hoy que estás tan sola Tu amor, tu manantial, en mí insistí Pero cuando te fuiste se secó Si tu besé por ti, se me quitó Te quedaste sola Me reprochas ahora, de por qué no esperé Si es que tanto te quise No, no me vas a culpar, tú quedaste volver Cuando te fuiste ¿Por qué volviste ahora, corazón? Ahora que ya tengo nuevo amor Si no me queda nada para ti Hoy que estás tan sola Tu amor, tu manantial, en mí insistí Pero cuando te fuiste se secó Si tu besé por ti, se me quitó Te quedaste sola Puro Chirris, récord viejo Me dices que me dejas Aunque me quieres Que siempre llorarás Cuando te acuerdes Cuando te acuerdes Me dices que me dejas Aunque me quieres Aunque me quieres Que siempre llorarás Cuando te acuerdes Yo aquí te esperaré Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Por siempre lloraré Por tu recuerdo Por tu recuerdo Donde quiera que te esté Escríbeme una carta Ándame a decir Y te hago falta Me dices que me dejas Aunque me quieres Que siempre llorarás Cuando te acuerdes Y aquí te esperaré Hasta que vuelvas Por mientras lloraré Por tu recuerdo Donde quiera que te esté Escríbeme una carta Ándame a decir Que te hago falta Donde quiera que te esté Escríbeme una carta Ándame a decir Que te hago falta Y aquí te hago falta Y aquí te hago falta Una flor quise cortar Pero no quise el destino Y no tuve a quien culpar Solo fue por no llevar Mi vida por buen camino Dos corazones se amaron Pero faltó la experiencia Dos corazones se amaron Y después se abandonaron Y la causa fue la ausencia A huevo compadito Nos fuimos a Barcelona No digas que te trate Como una mujer cualquiera Si acaso te abandoné Tú supiste por qué fue Porque no fuiste sincera Hoy viene el buscando olvido Y el perfume de otras flores No más un favor te pido Que no seas mala conmigo Seguiré portando amores No más un favor de ti ¡Gracias por ver! No of united Gracias por ver el video.